restaurante las ramblas es el restaurante del hotel costa brava el lugar ideal para deleitarse de una exquisita comida ubicados en boulevard miguel de la madrid número 11 mil 400 colonias al agua en manzanillo abierto de 7 a 12 de la noche todos los jueves noches de trova tapas y vinos a partir de las 9 30 de la noche contamos con salones privados para eventos ofrecemos auténticos platillos mexicanos y cocina internacional restaurante las ramblas de hotel costa brava manzanillo